...de pasar el Ken Trace, ahí va todavía, y mire el rastro que ha dejado, esto se va extendiendo y esto es lo que provoca la contaminación y los metales pesados que se están absorbiendo a través de nuestra piel, a través de nuestras vías respiratorias, miren como dejó ya aquí, estas no son nubes normales, este es el Ken Trace que ya ha estado pasando, dejándonos fumigados, esto es la zona curvada de Veracruz, Boca del Río, miren nada más como se ve, una bruma, completamente contaminada en nuestro cielo, no hay nubes, todo es el rastro, la contaminación que ha dejado el Ken Trace, miren ni siquiera se ve que ya en el sol empieza a meterse, no se alcanza a ver porque ya dejó ahí el rastro este y toda extendida, toda extendida la contaminación de los Ken Trace, pues estamos respirando plomo, mercurio, plata y un montón de metales más.